Vamos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Estamos dando contestación a través de nuestras redes sociales a aquellas personas que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo. Además, por eso, quiero aclarar también que por eso nuestro Twitter es multilingüe. Tenemos seguidores en diversos lugares del mundo. Fíjense, el tema de emprendimiento es un tema en el que hay mucho debate y donde generalmente también hay muchas personas pesimistas. En el bloque anterior hablábamos de la inflación y de la necesidad en consecuencia de crear nuevas fuentes de ingresos para surfear la inflación. Por eso, hoy es por ejemplo el 16 de febrero del año 2016. Aquellas personas que iniciaron su emprendimiento, su máquina financiera, el 16 de enero del año 2015. Ha transcurrido un año. Esas personas ahora nos están relatando sus experiencias, sus dificultades, sus fracasos también, pero además sus triunfos. Porque no es fácil emprender. Pero estamos seguros, por las experiencias que recogemos, que todos estos emprendedores han tenido lecciones importantísimas y que además van a continuar emprendiendo. Muchas personas que emprenden desde su casa, otras personas que tienen un empleo formal, normal, pero además generan otra fuente de ingresos porque tienen un emprendimiento. Quizás tienen un emprendimiento de fin de semana. Particularmente tengo una amiga que, por ejemplo, hizo un curso para hacer esculturas. Y ella ha realizado unos juegos de ajedrez que realmente son una belleza. Y es posible que ella deje su trabajo formal para dedicarse de lleno a este emprendimiento. Porque ha tenido mucho éxito. Entonces ha hecho piezas de ajedrez en madera. La ha hecho en vidrio. En metal. Todo tipo de figuras. Y todo tipo de motivos en cuanto al juego de ajedrez. Inclusive hizo un juego de ajedrez. Con figuras sexuales. Me pareció muy interesante. Muy bello el juego. Entonces, sí funciona construir la máquina financiera. Sí funciona. Por eso queremos hablar también del tema de la psicología emprendedora. Porque hay muchas personas que tienen habilidades. Tienen la técnica. Tienen los instrumentos para ser emprendedores. Pero no tienen el ser mental adecuado. Están acostumbrados. Por ejemplo, y con todo respeto lo digo, a ser dirigidos. Prefieren la rutina. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Con todo respeto. Pero para emprender, una de las cosas importantísimas en el ser mental que debes tener es querer ser independiente. Tener una visión de negocio fuerte. Y por supuesto eso requiere ser fuerte. Sí, ser fuerte mentalmente. Porque muchas personas te van a desanimar. Muchas personas te van a decir, quédate donde estás. Inclusive siendo emprendedores pequeños, de repente muchas personas se van a acercar y te van a decir, quédate del tamaño que tienes ahorita. No crezcas. Es peligroso. Sí, por supuesto que es peligroso. Hay que crecer, hay que ejercitar los brazos, las piernas, para poder ser un emprendedor y poder ser un emprendedor más grande. Aquí nos estamos invitando a que de una vez, utilizando ese símil, levante 100 kilos. No, no. Tienes que ir poco a poco. Y desarrollar una maestría personal, de modo que siempre vayas seguro a lo que vas a hacer. Lo que vas haciendo. Siempre vas a ir seguro. Pero cada día tienes que ejercitar más tus brazos. Brazos débiles no pueden crear un emprendimiento estable, fuerte, macizo. Tienes que desarrollar tu mente y ese es el primer paso, tener una psicología de emprendedor, tener una mente de emprendedor. Eso es lo primero que hay que trabajar. Y pensar muy bien cuál va a ser tu emprendimiento. Bueno, utiliza esa habilidad para que tu negocio tenga esa fortaleza de entrada. Sea cual sea el negocio que vas a hacer. O si eres un contador público y quieres ser emprendedor y quieres ser de manera independiente, por ejemplo, bueno, hazlo. Entonces tú como contador público dices, no, yo no quiero pertenecer a una firma ni quiero trabajar como empleado en administración. Yo quiero desarrollar mi propia firma de contador público, de contadores públicos. Bueno, eso está muy bien. O eres médico, o abogado, o arquitecto. Es decir, la profesión que tengas, o artista. Dices, bueno, yo voy a producir mis actividades artísticas. Yo mismo voy a ser el productor, voy a crear una casa productora. Y además que soy artista, voy a promover otros artistas. Por eso hay muchísimas ideas. Esto, una de las cosas que nos anima y nos apasiona del emprendimiento es precisamente eso, que es infinito. Son infinitas las posibilidades que tienes como emprendedor. Ahora, hay que trabajar. Hay que trabajar. Y es necesario producir. Y quien tiene esa habilidad creativa y de producir, bueno, genera bienestar mientras exista más producción, más posibilidades hay de que el país mejore, este o cualquier país. Mientras más personas producen. Ahora, mientras más personas piden, pero no producen, es muy difícil. Hay que producir. Todos tenemos que producir. En un ambiente donde todos producen, un ambiente de prosperidad, en un ambiente donde todos piden y nadie produce, pues difícilmente habrá algo que repartir. Entonces, en la economía no hay atajos, amigos. En la economía no se puede repartir cosas que no se producen. Entonces, es muy necesario, por eso, el emprendimiento. Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela, luego a la siguiente pausa. ¡Gracias!